Que yo estoy en chupe, me das lo mismo aunque no te guste El que no tenga pues que lo busque, traigo la grasa pa' que disfruten Deme mandame que yo estoy en chupe La que es Estoy en chupe feo, con lo mío gozando Vacilándome hasta el otro día, laqueao como he viviéndome la mía No se negocie esta bacanería El coro está toda la manada explotando Las mesas tan full ya le están llegando De mala manera es que estamos frenando Si esto se calienta la moña al comando Y es que estoy en chupe, que chupe, que chupe Que, que, que chupe, que chupe, que chupe Chupe, que chupe, que chupe, que chupe Y es que estoy en chupe, que chupe, que chupe Que, que, que chupe, que chupe, que chupe Tejido Se dio mala vuelta Criminal Y arriba los vasos que no los veo Tengo mis ferias, no divareo Venga en botella por lo que veo Aquí se ha armado un chupe feo Y es que estoy en chupe, que chupe, que chupe Chupete, 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 chupete. Wilberta Vera, con la patala de espalda, va a llenarla de efectivo. Chupete, ay, yo estoy en chupete. Para los marcos, aunque lo tengas que nunca apretado, porque hoy estoy en chupete. Chupete, ay, yo estoy en chupete, en chupete. Oye, porque te digas es pa' chupar, y que nadie me acuse. La que es. Y, y, ve, te abierta. A beber tejido. Enchupe, ay, yo estoy en chupete, en chupete. Tengo lo mío asegurado, porque hoy estoy en chupete. Enchupe, ay, yo estoy en chupete, en chupete. En la avenida de Sacatao, porque a mí tomé el buce. Tígué lucido. Enchupeta. Yeah, yeah. Enchupe, el juquero en la mesera. Enchupe. Los tigres en el VIP. Enchupe. El ballet parking también. Enchupe. El ballet committee. Adiós. Tomé.